¡Suscríbete al canal! La mejor sensación que podés tener arriba de una autocarrera es en un circuito así, largo, exigente, complicado, así que me parece que estuvo muy bueno, la repetiría, me encantaría que el turismo vaya de vuelta, se dio una gran carrera, más allá de que en el caso mío no pudimos llegar al final, pero por ejemplo me tocó penar en la clasificación, largar uno de los últimos lugares en la primera carrera clasificatoria, largar 28 y llegar 11, entonces eso demuestra lo que uno se divierte arriba del auto, por supuesto que quisiera uno estar más adelante, pero las maniobras que se dio fueron espectaculares. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba motor guión bajo box, en Facebook, Motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. ¡Suscríbete al canal!